Dime algo, diablo, se prendió esto cuando salgo Preguntamos cuándo y cuánto, porque andamos siempre activos Estamos siempre activos, estamos siempre activos Normal, sencillo, estamos siempre activos Normal, sencillo, dame el efectivo Primo que te digo, nunca estamos tranquilos Estamos siempre activos, estamos siempre activos Salgo de casa en bajas de la mala vibra, me cuido Mira, mi coro está bendecido La mafia está haciendo ruido, los más salvajes que han parido Prendiendo una onza de pino, flot del tamaño de una limo Después de este blunt, te coloco en la posición Me dice que quiere ser mía, como Melina León De esas jaibas tengo bailas, ella baila más Como palga se me pega y mueve su allá atrás Dirtbag en mi pecho, estudiantes de derecho Nos vamos derecho para el aparme Muy talentoso ese nieto de Carmen Te aconsejo que prendas y te calme Porque ahora voy a darle Quiere que en la cartera se lo guarde Esto es hasta tarde Esto es pa' menearse Esto es pa' moverse Sudando como que estamos en la perce Siempre activos Estamos siempre activos, estamos siempre activos Normal, sencillo Estamos siempre activos, estamos siempre activos Estamos siempre activos Normal, sencillo, dame el efectivo Primo que te digo, nunca estamos tranquilos Estamos siempre activos, estamos siempre activos Andamos activos Todo el combo está chino, todo el combo está chino Somos la crema como el cappuccino Puede que le compre a mi gata mochino Par de blones relleno de comino Nos vemos en el camino Sabes que andamos activos Philly dentro de la mochila Blones color de Godiva Esto motiva a las divas Esto es lo que enseñan y nunca se olvida Siempre activos Estamos siempre activos Normal, sencillo Estamos siempre activos Estamos siempre activos Estamos siempre activos Normal, sencillo Dame el efectivo Primo que te explico Nunca estamos tranquilos Estamos siempre activos Estamos siempre activos Mafechina, Javi Nelly